Hola, ¿cómo están? Lo primero que vamos a hablar es lo que pasó en la página de videojuegos Instant Gaming, que salió publicado el GTA 6 como juego con una portada y la fecha de salida de 2022. Pero para mí no sé qué tan real es esto. Ponerle que fuera real y se les escapó. Rockstar se enojaría un montón con Instant Gaming. ¿Estás como 5 años guardando un secreto para que venga esta página y te lo publique? Para mí se lo hubiesen hecho borrar o lo hubiesen hecho decir cualquier cosa, qué sé yo, que era falso. También lo que puso Instant Gaming en Facebook fue Para mí no sabe nada Instant Gaming realmente sobre GTA 6. Aparte son de subir este tipo de juegos que podrían llegar a salir en PC. Por ejemplo está Bully 2 que dice que va a salir en 2020. También está Manhunt 3 que dice que va a salir en 2021. También a veces suben juegos que están en Play y son exclusivas de Play y pone como podría llegar a PC y termina pasando nunca. Simplemente suben juegos para ver si pueden ganar algo de publicidad gratis. Antes de olvidarme quería agradecerle a todas las personas que me compartieron esta información de Instant Gaming. Bully 2 fue confirmado por Sean22 pero hace más de 3 años, en 2017, dice él, como que recién se empezaba el desarrollo en ese momento. Lo que nos confirmaría que Bully está en desarrollo, me parece que no. Porque por mucho que nos gustaría, hay bastantes datos que nos indican que el proyecto fue cancelado. Tenemos un montón de empleados que nos dicen como que estuvimos trabajando en el proyecto pero nos reasignaron hacia otros como trabajos. O sea, haciendo referencia a Red Dead, GTA y todo ese tipo de cosas. También tenemos declaraciones de Dan Houser, por ejemplo, diciendo como que un nuevo juego de la saga Bully es como un proyecto en segundo plano. No es como lo principal, no haciendo referencia a que estaba siendo desarrollado en segundo plano, no. Sino que no lo estaban teniendo planeado y si llegaba a sobrar tiempo, se podía llegar a desarrollar pero no con muchas posibilidades. Al parecer porque no era muy rentable sacar este título. Es bastante triste esto porque hubiese estado bastante bueno una nueva entrega de la saga Bully. Igualmente puede ser que siga en desarrollo pero me parecería raro porque algo tendríamos que saber. Por lo menos una filtración por más chiquita que sea hubiese pasado o ya me dos hubiese vuelto a hablar. Y si no nos darían toda esta información sobre GTA 6 y hablaríamos mucho más de Bully 2. No se olviden de suscribirse porque muchos de ustedes ven los videos a diario pero no están suscriptos. Y aparte mañana voy a subir el especial a 1000 suscriptores que es un preguntas y respuestas. Bueno, sigamos. Algo muy sorprendente es como están actualizando la página de GTA 6 todo el tiempo. ¿Saben estas páginas que tipo son de GTA 5 y son oficiales de Rockser y todo eso? Bueno, el 14 de mayo fue vuelta a actualizar. Y encima no me parecería raro que esta semana lo vuelvan a actualizar. Es como que lo están preparando a la página para cuando sea el anuncio de GTA 6 como tener preparado algo. Aparte estuvo años sin actividad pero años sin actividad. Y de repente los últimos dos meses estuvimos teniendo actualizaciones, no sé, todas las semanas. Esto lo podemos saber mediante aplicaciones externas que nos avisan si se actualizan las páginas o no. Aunque no podemos ver el contenido nos damos cuenta que la están modificando todos los días así. Otra cosa que tiene que ver bastante con esto es que mucha gente está especulando que GTA 6 va a ser presentado en alguno de estos dos eventos. Son muy parecidos pero las fechas son distintas. Por lo que dice la descripción es como que va a ser presentados proyectos intermedios y otros a gran escala. Como ven el evento es como parecido entre los dos, simplemente que el segundo dice como que de igual de proyectos, estudios independientes y de mayor escala. No entiendo si el segundo es más importante porque ni hay de como estudios pero capaz simplemente es con lo redactaron mal. Bueno, igualmente puede ser que no se presente a GTA 6 y simplemente sea, qué sé yo, un nuevo Far Cry, otro Watch Dogs. O sea, no necesariamente un juego grande tiene que ser GTA 6. Aparte lo que no me cuadra con esto es la fecha porque no es un martes y sabemos la costumbre que tiene Rockstar con los martes. Si bien algunos me van a decir, puede ser que Rockstar esta vez quiera romper el patrón. ¿Puede pasar? Sí, es probable, más o menos. Igual para mí, antes de un anuncio de GTA 6, ellos van a esperar más bien el anuncio de Play 5. Porque ellos necesitan que la gente sepa que es un juego para la nueva generación. Y mucha gente quizás es como casual y no se termina de enterar de que está Play 5 cerca y todo eso. Pero como que Xbox, si bien es importante, no tiene el mismo público de Play. O sea, vos te das cuenta en Twitter que cualquier cosa que saca Play es tendencia. Y Xbox saca bastantes cosas importantes y no es tan tendencia. Entonces cuando anuncien oficialmente a Play 5 físicamente, todo el mundo se va a enterar de que estamos en una nueva generación. O estamos muy próximos. Y entonces ahí se va a lanzar GTA 6. Y todos van a entender que es un GTA para la próxima generación y no para la de Play 4. Después muchos me dijeron en el video anterior que la nueva saga de videojuegos o nueva IP de Take 2, si fuera de la desarrolladora Rockstar, podría ser Agent. Para el que no sepa que es Agent, era un antiguo proyecto de Rockstar. Más bien, era un juego que estaba situado en la Guerra Fría, más concreto en los años 70. Y la trama iba sobre el espionaje y vos mismo eras un espía. Y era tipo al estilo de la espiola de James Bond. Bueno, así. O sea, esto es literalmente lo que dijeron los de Rockstar. La primera vez que vimos el juego fue en el E3 de 2009. E iba a ser un juego exclusivo para Play 3. Sí, un juego de Rockstar exclusivo para Play. O sea, no quiero saber lo que debe haber pagado Sony para conseguir esto. Bueno, en el E3 se nos decía básicamente lo que dije arriba. Como dándonos algunos que otros detalles y la sorpresa de que iba a ser exclusivo para Play 3. Entonces, salió Play 3 y como no sabíamos nada, o sea, ¿qué estaría pasando? Salió Play 4 y no pasaba nada. Y era como, ¿dónde estaría el juego? ¿Está perdido? ¿Dónde está? Hasta que en 2019 dejaron de pagar la licencia. En todo el tiempo que estuvimos, nunca se nos dijo si estaba cancelado, retrasado. El personal se había movido porque necesitábamos en otros proyectos. No se dijo nada sobre qué pasaba con el juego. O capaz simplemente lo abandonaron y tampoco lo notificaron. Lo que parece raro es cómo mantuvieron la licencia. O capaz ya la tenían comprado hasta ese año y recién ese año se les vencía. Otros dicen que fue un cambio de nombre. No sabemos realmente. Después, otros también me indicaban como que el nombre de Judas, este que Tech2o pagó como la licencia para que no lo pudiera usar otra compañía. Para el que no sepa, Tech2o es dueña de Rockstar y de otras compañías. Bueno, me decían que el nombre Judas puede llegar a ser el nombre en clave de GTA VI. Lo que dudo bastante porque si te das cuenta, Tech2o no compra los nombres de sus juegos en clave. ¿A qué me refiero esto? Los juegos durante el desarrollo se llaman de una determinada manera como para no decir el nombre. ¿Qué sé yo? Para referirnos a GTA V vamos a decirle Pedro. Entonces cuando decimos Pedro, todos sabemos que nos estamos refiriendo dentro del estudio a GTA V. Pero es como para no regalarse por si alguien llega a escuchar algo y no sepa realmente qué es Pedro o el nombre que se le haya dado al proyecto. Bueno, lo próximo es, no sé si se acuerdan del chico Gona, este que había filtrado el tercer trailer de Red Dead, 100% real, todo. Bueno, él había hablado hace bastante, pero yo no me acuerdo por qué no subió esta noticia ni por qué nadie de la comunidad lo subió. Bueno, lo que dijo Gona el 23 de marzo fue que, esto hace referencia al trailer de GTA VI, aparece el logotipo de GTA VI. Luego una puerta se cierra hacia la adentro o hacia la derecha, como con las siglas CE escritas en la puerta. Alguien dice GTA Vice, entonces un chico con la voz ronca dice, ¿Sobre este tráfico? ¿Sobre esta mierda? Supuestamente, por lo que sabe Gona, que filtró otras cosas, este sería el tercer trailer de GTA VI. Parece algo que haría Rockstar hasta 100 puntos, mostrar el logo y una pequeña información. Para el que no sepa, siempre Gona decía algo así y se tomaba muy en cuenta lo que decía él, porque siempre tenía como la razón en bastantes situaciones. Y entonces es como que es raro, porque al final no salió nada en el último tiempo. Entonces es como, ¿Qué pasó? Y encima no es solo eso, sino que el 25 de marzo había dicho como que iba a salir el tráiler. No directamente, pero puso como a las 4 pm. O sea, como haciendo referencia, es hoy. Y ponía la hora. Lleva como a salir algo. Y al final no salió nada ese día. Y como que no volvió a hablar mucho a él. Entonces se le perdió bastante credibilidad, porque era como, mentiste y todo esto, y se lo bañó de los foros y todos estos lados donde él hablaba. Entonces, no se sabe si realmente es un mentiroso ahora, y antes sí sabía, pero ya no sabe y simplemente buscaba atención. O puede ser que se haya retrasado el tráiler. Y realmente no vamos a saber hasta que veamos el tráiler. O puede ser que lo hayan cambiado, o conserven el mismo. O sea, vamos a saber el día que salga el tráiler de GTA 6, si él estaba en lo correcto o no. Bueno, lo otro que salió fue una oferta de trabajo para Rock Sarnoth, en la cual se dice que se pide un ingeniero técnico, pero no es para algo normal, sino que se dice para trabajar con estrecha colaboración con los desarrolladores, y el control de calidad para garantizar compilaciones estables en el lanzamiento. Estas son las personas típicas de control de calidad. Bueno, bueno, dentro de los juegos es como distinto, sino que lo van jugando, y como te dicen, esta textura anda mal, y qué cosas están bogeadas. Si los servidores van a soportar, qué sé yo, a toda la gente del online. O sea, como que van rigiendo esos tipos de errores, como para que sea un lanzamiento lo más estable dentro de todo. También dice, ser parte de un equipo que trabaja en alguno de los proyectos a gran escala más gratificante de todos medios de entretenimiento. Esto suena muy bonito, pero seamos realistas, si trabajas en Rockstar, y trabajas con el equipo de desarrollo de GTA VI, es épico, o sea, no hay forma con que compararlo. Muy probablemente al juego que se refieren para trabajar en GTA VI, porque parece ser el juego que está más pronto de salir, o podría llegar a una etapa de evaluación, de ver qué anda bien y qué anda mal. Pero igual hay que estar tranquilos, no es como que GTA VI va a salir ahora, el mes que viene. No, o sea, va a tardar un montón en salir igual. O sea, porque las pruebas y todo eso se empiezan a hacer mucho antes de que salga el juego, porque no sabes la cantidad de errores que puede llegar a tener el juego, o la cantidad de cosas que hay que corregir. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle a like, y también que mañana va a estar el especial 1000 suscriptores.